Este sábado un hombre agredía a otro en la zona de los bares del puerto de Mazarrón. Gracias a los usuarios que grabaron la riña multitudinaria, el agresor ha sido identificado. Muy buenas noches, jueves 8 de agosto. Bienvenidos a Comarcal Noticias. El video de esta batalla campal en Mazarrón se difundía por las redes sociales. Así las autoridades han conseguido identificar al agresor. Como consecuencia de estas violentas imágenes, un joven resultó herido grave. Se llama Elía y no es un perro cualquiera. Tiene una misión muy importante en Águilas. Forma parte de la unidad canina antidrogas. Hoy hemos estado presentes en su entrenamiento. En unos minutos se lo contamos. Se incrementan los controles de drogas, alcohol y velocidad en Águilas durante el mes de agosto. Además, del 12 al 18 se colaborará con la Jefatura Provincial de Tráfico en la realización de una campaña de velocidad a nivel regional. Abre en Lorca, hipercash costo. La cadena de hipermercados recibe un aluvión de clientes. En su primer día, 15 empleados trabajan en estas instalaciones. Los precios y la calidad de sus productos lo hacen único. Volaron mesas y sillas. Un joven resultó herido de gravedad. Sufrió varios cortes producidos por un vaso de cristal que otro hombre le arrojó. Ocurría en Mazarrón, en la zona de los bares, frente al puerto. Los testigos de esta monumental pelea grabaron con sus teléfonos el panorama del sábado noche. Gracias a los vídeos, policía y guardia civil han conseguido identificar a la persona que arrojaba el vaso de cristal a un joven. Y la sección de administración de los servicios sociales de Lorca se traslada al centro de desarrollo local. Esta redistribución se realiza para garantizar a los usuarios de servicios sociales una atención más privada y personalizada. Se aumentan así el número de los despachos para las entrevistas personalizadas. Una inversión cercana a los 3.200 euros para crear un espacio en la planta baja del centro de desarrollo local de 52 metros cuadrados. Sin embargo, a pesar de esta modificación, el centro de servicios sociales mantiene su horario habitual de atención al ciudadano de 9 de la mañana a 1 del mediodía en la Alameda de Cervantes. La concejala de desarrollo local y la de servicios sociales han hablado sobre los servicios que quedan integrados en esta infraestructura y sobre la futura iniciativa de un mejor emplazamiento para los servicios sociales de Lorca. Lo que vamos a dejar es la propia concejalía en sí, la dirección de la misma, los UTS, 5 UTS y dependencia y algunas cosas más. Entonces, con ello pretendemos que haya una mejor atención al ciudadano y no haya la aglomeración que de aquí atrás ha habido y puede dar un mejor servicio. Esta ha sido una actuación que, como decía, va a costar poco dinero, pero no queremos quedarnos ahí. Nos gustaría hacer posible que a lo largo de la legislatura, cuando haya disponibilidad, pues pudiéramos trasladar los servicios sociales del Ayuntamiento de Lorca al lugar que merecen, un sitio para ellos donde se pueda ofrecer los mejores servicios, la mejor atención que merecen, tanto la ciudadanía que requiere los servicios como los propios profesionales que desarrollan su labor en la concejalía. Y se pone en marcha la unidad canina antidroga de Águilas. Hoy hemos conocido a Lía, una perra que está siendo adiestrada para detectar las drogas más comunes en la localidad. Vean. En tan solo un par de segundos es capaz de detectar hachís oculto en la rejilla de ventilación de este vehículo. Se llama Lía, tiene 21 meses. Este labrado retriever se ha convertido en una pieza fundamental de la Policía Local de Águilas. Nosotros estamos trabajando con las sustancias más comunes que nos encontramos en la vía pública. Para nosotros son hachís, marihuana, cocaína, heroína, éxtasis. Fue elegida para combatir el menudeo antes incluso de haber nacido. Seleccionan los progenitores, ves las líneas de sangre que te interesan y luego cuando no hace la camada, si va todo correcto, realiza la selección del cachorro que vean más adecuado. Desde los 60 días empieza su formación, sociabilización, asociación de dolores y distintos, estimular sus instintos. Fíjense cómo detecta droga en el interior de este turismo. También en estos maceteros su labor dentro de la unidad antidroga será esencial. Donde no llega la pericia policial, pues llega el olfato de un perro. Es una excelente herramienta de trabajo y fundamentalmente para temas relacionados con temas de menudeo, mediaciones de colegios, en las plazas públicas, en algunos servicios también de temas de eventos grandes, cuando hacemos temas, por ejemplo, el carnaval y demás, pues nos va a venir muy bien. Entrena a diario después de los ejercicios de hoy. La dejamos descansar. Buen olfato, Lía. Continuamos en Águilas. En verano se multiplica el número de personas que conviven en la localidad costera. Y a la policía local ha decidido incrementar en agosto los controles de velocidad, alcohol y drogas, tal y como ya hizo en junio. De forma periódica nos informan que se van a realizar controles de alcoholemia y drogas. Los de velocidad se van a llevar a cabo en las vías Iberia, José Jiménez Ruano, Murcia, Cartagena, Paseo de las Acacias, Prolongación Muñoz Calero, Barcelona, Carretera Lorca, Aire y Paseo de Parra. Asimismo, cabe señalar que del 12 al 18 de agosto se colaborará con la Jefatura Provincial de Tráfico en la realización de una campaña de velocidad a nivel regional. Y precisamente para mantener las calles de la localidad limpias se han adquirido una nueva flota de barredoras mecánicas. Se completa el servicio de limpieza de águilas con cuatro barredoras, dos de ellas con una capacidad de dos metros cúbicos, una con una capacidad de cinco metros cúbicos y una sobre camión para desplazamientos, esta última idónea para desarrollar las labores de barrido mecánico en las pedanías. Cabe destacar que todos los vehículos están dotados con el sistema cero emisiones gracias a un filtro de partículas que impide que los gases pasen a la atmósfera. El Partido Popular de Lorca pide que se utilice la bolsa de trabajo de Limusa para aumentar el servicio de limpieza y recogida de basura. El concejal Ángel Meca ha asegurado que no se pueden convocar nuevas plazas, ya que este proceso no finalizaría hasta dentro de tres o cuatro meses, por lo que denuncian la inviabilidad de ambos proyectos. Además, le piden al concejal de Empresas Públicas, a Francisco Morales, que se convoquen a las personas que componen la bolsa de trabajo de Limusa para poder reforzar el servicio. Los populares afirman que la ampliación del servicio de recogida dos días a la semana es ineficaz ante el nivel de suciedad que presenta la ciudad. El concejal Ángel Meca ha mostrado su solidaridad con todos los trabajadores de la empresa. Quiero mostrar mi solidaridad con los trabajadores. Con los que están de vacaciones no se pueden demonizar a los trabajadores que en su justo derecho están disfrutando de sus vacaciones. Pero hay algo más importante, y esto es la segunda parte, y son los daños colaterales de esta incompetencia, de esta incapacidad que tiene este equipo de gobierno. Resulta que nos están llegando a través de los trabajadores que sí están trabajando. Están asistiendo, estamos asistiendo, como esos trabajadores que hacen humanamente lo posible, pero que ante la falta de personal no llegan a todos sitios, pues están sufriendo insultos, vejaciones de ciudadanos que creemos que no se los merecen. Porque están haciendo su trabajo. Y no puede ser que por la negligencia de un equipo de gobierno que no estén pagando o se escuden los trabajadores para no asumir su incompetencia. Viva Lorca, que es mi pueblo. Este es el lema de las camisetas creadas por el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca para promocionar el folclore local. Una idea para celebrar como cada 22 de agosto el Día Internacional del Folclore. Se trata de una colorida camiseta cuyo mensaje Viva Lorca, que es mi pueblo, sirve como homenaje a la Jota y las tradiciones más antiguas. Esta camiseta tiene un precio de 15 euros y su diseño ha sido llevado a cabo por el licenciado en Bellas Artes Rafael Muñoz, que han sido diseñadas para todos los lorquinos y muestra el orgullo a la tierra y a las raíces. Los componentes de Coros y Danzas estrenarán la camiseta este sábado 10 de agosto en el Festival Nacional Número 36 de Folclore Ciudad de Jumilla y la semana que viene, del 14 al 18 de agosto, en el Festival Internacional Número 31 de Folclore por las Tierras de Cantabria. La presidenta del grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas, María Romero y la concejala de Cultura, explican el lema y animan a la gente a adquirir esta original camiseta. «Animamos a todos y a todas para que el próximo mes de septiembre, coincidiendo con las ferias y fiestas de nuestro municipio, colaboremos adquiriendo y vistiendo esta camiseta con dos huertanos ataviados con nuestro traje popular lorquino y con la famosa frase de la copla «Viva Lorca, que es mi pueblo». Cuando estamos fuera y terminamos una actuación, siempre terminamos con la juta y la frase esta es la que cuando estás fuera te da un subidón de decir «soy lorquino» y «de verdad, viva Lorca, que es mi pueblo», pues estamos bailándolo y entonces la gente incluso se siente más lorquino todavía con la frase esta. Entonces era la frase más representativa que teníamos». Esta mañana se inauguraba en Lorca Hipercas Costo. En su primer día, cientos de lorquinos se han acercado hasta el hipermercado de referencia de la zona. Nosotros también lo hemos hecho, vean. Hipercas Costo ya es una realidad en Lorca. Ubicado en la carretera de Granada, este jueves se ha inaugurado este hipermercado al que se han acercado cientos de lorquinos. «Hemos comprado azúcar, hemos comprado zumo, hemos comprado tónicas, hemos comprado coca-cola, colacao, muchas cosas». La empresa, con más de 42 años de existencia, ofrece miles de productos en un espacio donde conviven las mejores marcas y los mejores precios. 3.000 metros cuadrados con las ofertas más económicas de todo el mercado sin restar calidad. «Es un tipo de negocio que no es ni lo más alto ni lo bajo, un tipo medio, muy, 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 muy aceptable a los precios, muy accesible a todo el público y para gente con más posibilidades y con menos». «Yo había ido al de Aila y sí sé que tiene buenos precios. Los precios están los mismos que las marcas blancas». Los usuarios podrán encontrar todo lo que necesitan de alimentación, bebidas, artículos de bazar, droguería e higiene personal, entre otros. «La gente tiene que ir por precios, por calidad, por simpatía, por gracia, por salero, las mejores ofertas están aquí, en carnicería, champús, frutas, quesos y miles de productos más. Los 15 trabajadores de estas nuevas instalaciones atienden las necesidades de los clientes y siempre buscan mejorar su oferta comercial». «Sí, sí, claro que voy a volver. Si Dios quiere, claro que vamos a volver». Una empresa que busca la cercanía con el cliente y por ello ofrece el mejor trato, los mejores precios, calidad y productos. «Vámonos, vámonos al costo, vámonos». Porque hipercas costo es sencillamente más barato. Continúa el calor sofocante en toda la región. Las temperaturas se acercan a los 40 grados. Alerta amarilla durante este jueves que se incrementará hasta naranja en la jornada del viernes. Las altas temperaturas se han convertido en el tema de conversación del Valle del Guadalentín. Y el calor empieza ya a pasar factura. Una mujer ha ingresado en la UCI del hospital. La reisaca en estado grave por un golpe de calor. Recuerden mucha precaución ante estos episodios. Beban agua frecuentemente y no se expongan al sol en las horas centrales del día. Bien, pues vamos a conocer la previsión meteorológica para los próximos días. Durante la jornada de este viernes, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas altas con pocos cambios. Máximas que rozarán los 40 grados y mínimas de 22. Vientos, variables flojos, tendiendo a oeste o suroeste por la tarde. Ahora que ya conocen la previsión del tiempo, les vamos a recomendar tres eventos socioculturales como cada día para este viernes. A las 8 en Águilas, ponencia de la profesora titular de Filología Clásica, María José García, bajo el título La cocina del pescado en la antigüedad, en la Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde. En Lorca, a partir de las 8 y media, no se pierdan poesía y perseidas en la Fortaleza del Sol. Actividades infantiles, presentación del libro de poemas de la cantaudora Carmen Niña Robónica y muchas sorpresas más mientras observan las estrellas, las lágrimas de San Lorenzo. Y en Puerto Lumbreras, no se pierdan la noche de artistas locales en la Casa del Curá, a las 10 de la noche. Hasta aquí este informativo. Les dejamos con los deportes, con José Ángel Ayala. Que disfruten de la noche, aunque sea calurosa. Hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí en las Puertolumbreras y Mazarrón, una última hora que se sigue centrando en la preparación de los respectivos equipos del grupo 13 de tercera división, de ese comienzo del Campeonato Nacional de Liga, previsto para el 25 de agosto. Y hablamos del último partido amistoso, el que se jugó ayer en el José Miñarro, entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el UCAM Murcia. Victoria para el equipo universitario. Ahí están viendo a Chavero, el capitán del UCAM Murcia, recibiendo el trofeo. La edición número 5 del trofeo, Manny Pellegrin, que enfrentó al equipo murciano con el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Victoria del UCAM Murcia por 0 goles a 3. En la primera parte, Esteban adelantó a los universitarios, el exjugador del Olímpico de Totana, que adelantó al conjunto murciano. Y en la segunda parte, en la recta final, a Queche, que marcaría un doblete, el exdelantero del Cartagena. Uno de ellos, desde el punto de penalti. Iván Urbano, el técnico vasco del conjunto blanquiazul, dispuso sobre el terreno del juego un once que podría ser el que comience la temporada. Adrià estuvo bajo palos, eso sí, recuerden que Guillermo, el futbolista, el guardameta que ha llegado procedente del mirandés, se perfila como el guardameta titular. En la banda derecha estuvo Pinteño, en la banda izquierda, Sergio Rodríguez con Robles y Ramón en el centro de la zaga. En el centro del campo, también con cuatro hombres, Viñarro, Cifu, Oliva y Samu. Parece ser que Paquito será el que utilice esa banda derecha, pero ayer tenía problemas musculares. Además, en punto de ataque actuaron Bolo y Carrasco. Protagonista, el guardameta de Lucas Murcia, el lorquino Sergio, que evitó varios goles de la delantera blanquiazul en la primera parte. Pues por ahí pueden ir los tiros de ese once inicial de la temporada para el club de fútbol Lorca Deportiva. Seguimos conociendo nuevos jugadores de este equipo, en este caso, vamos a conocer las impresiones de Dilan, un futbolista argentino que llega al conjunto blanquiazul con intención de hacer una buena temporada. Está convencido de que el equipo va a lograr el objetivo. La verdad que muy contento, con muchas ganas, contento porque quería conocer a los compañeros, ¿no? Y yo pienso que vamos a tener una buena temporada y muy buenas sensaciones, la verdad, de cara a los dos amistosos que jugué, muy buenas sensaciones, la verdad. Muy, muy buenas, muy buenas. De ganas de dejar todo, de demostrar, de ayudar al equipo, aportar mi granito de arena y nada, sumar siempre positivo para adelante. Recuerden que la plantilla Lorquina tenía 28 jugadores, tienen que ser 6 futbolistas los que salgan, ya se conocen los 13 primeros, son futbolistas sub-23 y que ya la dirección deportiva les ha indicado que no va a continuar, van a salir cedidos a otros equipos. Se trata de Nico que está buscando equipo de cesión y también del Lorquino Pablo Serrano, ahí lo tienen, y de Cone. Estos dos últimos han sido cedidos al Mazarrón. Van a jugar con el equipo Mazarronero esta temporada en el grupo 13 de tercera división. Dos jugadores que podrían debutar mañana viernes en ese amistoso ante el Lorca Fútbol Club que se va a jugar en el José Miñarro. Además, se le ha impuesto la cláusula del miedo, es decir, ni Serrano ni Cone van a poder enfrentarse al club de fútbol Lorca Deportiva en liga. Son importantes refuerzos para el equipo de Asensio, de Juan José Asensio. También tenemos que destacar que Serrano, el Lorquino, sale cedido a Mazarrón pero renueva una temporada más por lo tanto estará en el conjunto blanque azul hasta el año 2021. Ahí están las salidas de los jugadores tres que se conocen por el momento. Musoni, el delantero belga parece que puede ser el siguiente también en salir. Uno de los dos porteros, bien Pablo Sanz o Adrià, ya que Guillermo va a ser el guardameta que deposita la confianza Iván Urbano en él y luego también estaremos pendientes de una pieza más que se tiene que conocer próximamente. Serán seis fichas las que tiene que dejar libres el club de fútbol Lorca Deportiva a todos esos jugadores que van a salir cedidos como les estamos indicando. Y hablamos ahora del trofeo Playa y Sol. El partido entre el Águilas Fútbol Club y el club de fútbol Lorca Deportiva que este año se va a disputar una vez más el 15 de agosto pero no será en el Rubial. Ya está confirmado por el equipo aguileño el partido se va a jugar definitivamente en el Hermanos Buitrago. Se va a jugar el jueves día 15 de agosto está pendiente de conocer los precios el horario y de conocer más detalles de ese partido unos detalles que se van a conocer la próxima semana cuando se ha presentado el trofeo Playa y Sol. También sabemos que el lunes el próximo lunes día 12 se va a presentar un nuevo libro un libro que se va a presentar en Águilas concretamente el lunes a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Francisco Raval de Águilas. Ahí tienen la presentación de ese libro denominado Historia de una Pasión los primeros torneos veraniegos Águilas-Lorca es un libro que ha escrito Pedro Francisco Sánchez Albarracín y que se va a presentar el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Paco Raval un libro que va a contar la pasión con la que se viven esos derbis desde hace más de 100 años. El Águilas que sigue preparando ese trofeo Playa y Sol y también el partido que va a jugar mañana ante el Yeclano un partido que se va a jugar a partir de las 7 de la tarde en Pinatar Arena será la cuarta cita de la pretemporada para el equipo de Gaspar Campillo que por el momento está invicto e imbatido ha jugado tres partidos ha ganado los tres y no ha encajado ningún gol el último de los partidos que ha disputado el equipo aguileño fue anoche ante el San Vicente Llobe San Vicente 0-2 victoria para los costeros goles de Edu Serrano y de Javi Heranz los de Gaspar Campillo que se han proclamado campeones del trofeo Antonio Alcaraz y dejamos el fútbol masculino y hablamos de fútbol femenino porque las chicas del brócoli mecánico Lorca Féminas ya han regresado de nuevo a la pretemporada están ya realizando trabajo de pretemporada de cara al nuevo curso que van a competir en segunda femenina es el equipo de Sergio Sánchez que ha regresado al trabajo con un total de 18 futbolistas y algunas caras nuevas ahí tienen a la segunda entrenadora Blasa Ruiz será la mano derecha de Sergio Sánchez tenemos que destacar que se han incorporado algunas jugadoras como es el caso de Lidia Tarazón y de Alba Bueno futbolistas que llegan para reforzar el conjunto blanqueazul también la novedad ha sido la egipcia Rhein-Main que llega como centrocampista el equipo está a la espera de incorporar dos piezas más que llegarán durante los próximos días precisamente con Lidia Tarazón estuvimos hablando de cómo afronta esta temporada en el equipo Lorquino y nos dejaba detalles de lo que va a ser esta pretemporada con mucha ilusión y muchas ganas de empezar y no sé la verdad es que tras la primera charla con el entrenador ha sido la verdad muy gratificante y nada con muchas ganas de empezar sí bueno la primera la primera sensación bueno es mantenerse y ver cómo vamos progresando tal y nada competir sobre todo y nos dejábamos en el tintero el Lorca Fútbol Club equipo del grupo 13 de tercera división que sigue preparando el partido que va a disputar mañana ante el Mazarrón será un partido que se va a jugar a las 7 y media de la tarde en el anexo al estadio Artes Carrasco será en el José Miñarro el rifle Walter Pandiani cuenta con una pieza nueva se trata de Ricardo Oliveira un delantero portugués de 23 años que se convierte en nuevo jugador del equipo Lorquino se formó en categorías inferiores del Boavista también jugó en el Fátima y en el Lourosa dice que llega con la idea de ofrecer su mejor imagen el Lorca Fútbol Club que se va a enfrentar al Mazarrón un rival del grupo 13 de la tercera división en el que pueden debutar los jugadores cedidos por el club de fútbol Lorca Deportiva como hemos indicado anteriormente Serrano y con él Comarcal Televisión ha hablado precisamente con el delantero portugués con Ricardo Oliveira que hablaba de esta forma de su llegada al equipo Lorquino El entrenador es una persona que pucha por nosotros en la cancha tenemos que dar todo y me gusta eso aquí por eso ha venido aquí para ayudar a Lorca a conseguir objetivos Ha hecho mi formación en Boavista de la primera portuguesa y después ha jugado en algunas equipas de segunda vez portuguesa y venir aquí para mí es bueno porque creo que puedo crecer y ir adelante más en el fútbol y ayudar a mis compañeros y sobre todo el Lorca que es más importante y el equipo Pues ahí estaban las declaraciones del portugués Ricardo Oliveira y ahora sí cambiamos de asunto tenemos que hablar de balonmano y lo tenemos que hacer de los nuevos fichajes que están llegando al equipo Ritec Balonmano Águilas recuerden un equipo que va a debutar en primera nacional la última incorporación se trata de David de Fontevila un chico con experiencia en la categoría de región de Murcia y que se incorpora desde San Lorenzo donde militó la pasada campaña Y cerramos ahora hablando de natación lo tenemos que hacer también de una integrante del Club Natación Águilas se trata de Carmen Cegarra que ha tenido una buena participación en el campeonato de España que se está desarrollando durante estos días Carmen Cegarra la integrante del Club Natación Águilas ha logrado meterse en la final de 200 metros braza donde ha obtenido la séptima posición también debemos de indicar que se está enfrentando a la final de 200 metros estilos una de las chicas del Club Natación Águilas que está teniendo buenos resultados en este campeonato de España por esto lo más destacado que nos deja el deporte de la comarca del Valle del Guadalentín nosotros regresamos mañana viernes con mucha más información deportiva hasta entonces que pasen una feliz noche de la comarca un saludo de la comunidad